El fiel es un indicador que tiene en todas las ópticas PL que nos dice en qué posición de foco y de diafragma está nuestra óptica y el fiel lo puedes encontrar exactamente aquí. Esta línea blanca es el fiel de esta óptica. Puede ser una línea o puede ser una flechita. Y normalmente está tanto en la izquierda como en la derecha de una óptica. Y como digo, lo que nos enseña es en qué punto de diafragma y de foco está nuestra óptica. Por ejemplo, en este caso, en foco estaremos a 0,45 metros y en diafragma estaremos a un diafragma 4. Si esto lo cambiamos, estaremos en diafragma 5,6 y diafragma 8. Es importante que cuando tengamos cámara siempre tengamos un fiel al lado opuesto al que está el operador para que el foquista pueda ver y comprobar en cada momento que el diafragma está en el sitio en el que tiene que estar, ya que el directo de foto es el que le pide al foquista un diafragma concreto. Y él es el que se tiene que asegurar de que ese diafragma está en ese sitio, a no ser que haya un DIT. Pero bueno, por lo general, el foquista estará siempre pendiente del diafragma. Cuando vayamos a montar óptica, nos tenemos que fijar que nuestro fiel esté en la posición correcta. Porque hay algunas ópticas PL que nos permite colocarlas de la manera incorrecta. Y cuando vayamos a montar nuestra óptica, nos tenemos que fijar dónde estamos colocando el fiel. Porque en muchas ópticas PL se puede colocar la óptica en cuatro posiciones distintas, pero solamente una es la correcta. Entonces, cuando vayamos a colocar nuestra óptica, nos tenemos que fijar que el fiel, que es esto, esté en el sitio correcto, es decir, que esté en uno de los lados. Y colocaremos nuestra óptica poniendo el pulgar en el fiel y yéndonos aquí. Buscamos la posición y bloqueamos nuestra bayoneta PL. Que si no sabes cómo funciona la bayoneta PL, te dejo el siguiente vídeo. Buscamos la piel. Buscamos la piel. Buscamos la piel. Gracias.